Alberto fue a mi casa a pedirme que ya no te frecuente más. Luis Alberto te dijo eso? No puede ser. No puede ser. Por favor, dime que se trata de una broma de mal gusto. Me encantaría hacerlo, pero es así. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Con qué derecho te dice que no puedes ir a mi casa cuando eres el papá de mi hijo? Bueno, insinuó que yo tenía otras intenciones. No puedo creerlo. Es que no puedo creerlo. ¿Cómo? Alma, no me gustaría dejar de ver a mi bebé por no incomodar a Luis Alberto. ¿Cómo se te ocurre, León? Quiero que te quede clara una cosa. Tú puedes ir a mi casa y ver a nuestro hijo cuando quieras, ¿ok? Este asunto yo lo voy a resolver con Luis Alberto. Sí. Y él también tendrá que entenderla si es que quiere que nuestra relación continúe. Disculpa la demora. ¿Todo listo para grabar la cumbia de los corazones rotos? Sí. ¿Y Polo? No ha llegado. Adam, necesito conversar contigo un momento. Claro. ¿Qué pasa? Diana, mi comadre. Diana Martínez. ¿La conoces? La conocí hace un momento. Me interceptó a la salida de mi casa. ¿Qué ocurre con ella? Diana me ha comentado que vio al abogado Carlos Manrique en tu casa. Así es. El doctor Manrique me lo recomendaron para que viera mis asuntos legales aquí en Perú. Entiendo que es de los mejores abogados aquí en el país. No, 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 Adam. Has debido averiguar más sobre ese sujeto antes de contratarlo. Carlos Manrique es un asesino. Acabó con la vida de Mabel Gil Urbina. Asesino. Manrique debería estar en la cárcel. No sé qué hace libre. Pero Dante, mucho cuidado que ese sujeto no vuelva a pisar tu casa. Tranquilo. Gracias por avisarme. Vaya, qué descuido el mío. Oye, ¿cómo supo Diana que Carlos estaba en mi casa? No lo sé, Adam. Necesito que me ayudes a conseguir un nuevo abogado. Alma hermosa. Es una excelente profesional. Tú la conociste en México. Le diré que se reúna contigo para que converse. Te lo agradecería mucho. Bueno, como te habrás dado cuenta, mis referencias sobre buenos abogados aquí en Perú deja mucho que desear. Ah, pues, ¿por qué hemos venido a la playa? Yo, feliz, pero... ¿voy a faltar al colegio? Mi amor, tu papá ha hablado con la directora para que puedas llegar un poco más tarde. Pero aún no entiendo, ¿por qué hemos venido a la playa? Ducecita, lo que pasa es que tenemos algo importante que decirte. Soy todo oídos. ¿Qué pasa? Nietecita, tenemos que contarte que yo... yo... ¿Qué pasa, abue? Mi amor, pasa que tu abuelo está delicado de salud. Ducecita, tengo algo mal en el cuerpo y la doctora Luciana me ha dicho que debo seguir el tratamiento de inmediato si quiero curarme. Por eso es que tenemos que viajar al extranjero. ¿Me voy a quedar sin mi abue? Corazones rotos Amores prohibidos Creo que deberíamos intentar otra toma. Digo, después de escuchar a los muchachos, yo creo que puedes hacer otra, pero con más sentimiento. ¿No te parece? Pensaba lo mismo. Vamos a hacerlo. Bien. Hermano, ruge con todo, León. Quiero saber si existe Alguien en este mundo que no sepa lo que es sufrir Por amor Creo que es imposible Porque parece mentira Es difícil taparle los ojos al corazón Corazones rotos Corazones rotos En pedacitos Quien no ha llorado por amor Nunca ha vivido Corazones rotos Amores prohibidos Que con el tiempo Se echan al olvido Que con el tiempo Que con el tiempo Se echan al olvido Cuantos corazones rotos Están cantando conmigo Quien no ha llorado por amor No ha vivido Corazones rotos En pedacitos Quien no ha llorado por amor Nunca ha vivido Corazones rotos Amores prohibidos Que con el tiempo Se echan al olvido Que con el tiempo Se echan al olvido No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!